Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. Si os gusta el canal y queréis estar al día de las actualizaciones semanales, no olvidéis suscribiros y activar la campana de notificaciones. Si venís desde cualquier buscador, os animamos a uniros al canal y no olvidéis ver los vídeos hasta el final para poder hacer los comentarios, que muchas veces nos hacéis preguntas que contestamos al final. Hoy el tema que vamos a tratar son las úlceras. ¿Por qué? Pues porque afectan entre el 1 y el 2% de la población mundial y a veces cuesta mucho tratarlas. Así que le vamos a pegar un repaso a todos los tipos de úlcera, vamos a ver cómo se diagnostican y sobre todo cuáles son los tratamientos más efectivos. Estad atentos porque comenzamos. Como hemos dicho, las úlceras pues son esa rotura de la capa de la piel con esos bordes que aparecen indurados y que pueden estar infectadas o no y la profundidad en algunos casos pueden llegar a alcanzar hasta el hueso. Por regla general van a verse en los miembros inferiores, pero en algún tipo de úlcera que veremos después, las depresión sobre todo, pueden aparecer también en el sacro. Las úlceras tienen diferentes causas, pero fundamentalmente son cuatro. Las más frecuentes, las úlceras venosas. ¿Por qué se producen? Pues se producen por insuficiencia venosa, es decir, por esa hinchación de las piernas, ese problema que tenemos que... es que tengo pesadez, se me cansan, tengo varices, etcétera. Pues llega en un momento que esa hinchación de las piernas puede llegar a provocar úlceras. Luego están las úlceras arteriales, que son porque no me llega correctamente la sangre a través de mis arterias y entonces se pueden llegar a provocar úlceras. Las úlceras de los diabéticos, que ahí están metidas las de los diabéticos y esas úlceras neuropáticas, porque la diabetes lo que va a provocar es que se dañen los nervios, entonces no tengo esa sensibilidad suficiente, fundamentalmente en los pies, me hago daño en los pies y me provoco una herida, que se me infecta, etcétera, y se me hace una úlcera. Y por último, las úlceras por presión, que son de aquellas de nuestros enfermitos, que están los pobres pues mucho tiempo encamados, que no se les puede realizar los movimientos pertinentes y que no hemos logrado proteger las zonas de presión, fundamentalmente, como hemos comentado antes, los talones y el sacro, es decir, la parte más alta del culete, del glúteo. Diagnosticarlo es muy sencillo, las úlceras hay que verlas, pero luego las úlceras hay, como hemos comentado, de estos muchos tipos. Por regla general, a simple vista, una persona que no las conozca no va a saber cuál es cuál. Sin embargo, sobre todo nuestras enfermeras, que están adiestradas en la cura de heridas, que saben perfectamente tratarlas, verlas, conservarlas y tienen que estar mucho tiempo con ellas, son capaces de determinar cuál es el tipo de úlcera. En el caso de que haya dudas, pues se lo comentamos a nuestros médicos y entre los vasculares, los médicos de atención primaria, los cirujanos, determinamos cuál es el tipo de úlcera. Dentro de todas estas, puede que la úlcera esté infectada o no. Sobre todo lo que vamos a notar es que la úlcera huele mal. Cuando estas úlceras huelen mal, hay mucha celulitis alrededor, en ese caso están infectadas y, aparte de lo que vamos a comentar, pues requerirán de tratamiento antibiótico. La mayoría de las úlceras, lo que funciona fundamentalmente es su prevención. Si yo soy una persona que tengo varices, que tengo insuficiencia venosa, tendré que utilizar las medias de compresión, tener la piel siempre bien hidratada, cuanto seca, o sea, con calor, con las piernas elevadas. Si tengo problemas arteriales, pues tomarme mi medicación, caminar, ejercicio, evitar el sobrepeso, evitar llevar siempre el mismo tipo de zapato. Los diabéticos, ojo con sus pies, bien cuidado, bien limpios, revisados incluso por un familiar para ver si tiene alguna herida, perdón, etcétera. Y en nuestros enfermitos mayores, que están mucho tiempo encamados, pues procurar los cambios posturales, proteger esas zonas donde se apoyan esas zonas de declive para que lo les salga. Pero si ya tenemos la úlcera, pues lo que tenemos que hacer es curarla. ¿Cómo se curan las úlceras? Pues de muchas maneras, porque ahí tenemos úlceras secas y úlceras húmedas, y tenemos úlceras no infectadas y las úlceras infectadas. Para todo ello hay diferentes productos. Lo que hacen en el caso de las úlceras secas es tratar de hidratar eso, dar buenos masajes e intentar quitar el tejido que hay alrededor, el tejido que está muerto, para poder volver a revitalizar y poder curar bien la herida. Para aquellos de las úlceras que son muy exudativas, es decir, producen mucho líquido, pues tenemos diferentes tipos de alginatos, diferentes tipos de compresas que van a absorber esa cantidad tan exudativa. ¿Quiénes son las responsables y quiénes son las que saben mucho de esto? Pues como hemos dicho, las enfermeras, sobre todo las que trabajan en centros dermatológicos, que trabajan en unidades de heridas, que trabajan en unidades de cura, servicios de cirugía general, servicio de cirugía vascular, quemados, etcétera, etcétera. Ellas detectan cuál es el tipo y son las que van a realizar esos tratamientos, esa limpieza de las heridas, esa utilización de colágenasa para desbridarlo bien con el iruxol, poner vendajes que sean, en algunos casos, compresivos, en otros casos más sanos, quitar aquellas que hay que hacer. ¿Tenemos que curar las úlceras todos los días? En algunos casos sí, pero en otros no. En otros hay que dejar que los productos, por ejemplo, que nos han puesto, hagan su efecto. Cuando las úlceras están ya muy complicadas, como ocurre, por ejemplo, algunas úlceras por presión, pues requeriremos de los cirujanos para que eliminemos ese tejido desvitalizado, pues con un bisturí, hasta llegar a una zona ya más vitalizada y que pueda volver a crearse ese tejido de granulación. Y en aquellos casos que ya llega al hueso, sobre todo la prevención de la osteomielitis, llegando en algunos casos a tomar antibióticos intravenosos y a tener a los enfermos ingresados. Ojo con las úlceras porque son tratamientos, en muchos casos, crónicos, sobre todo aquellas de los diabéticos que salen en los pies. No perdáis la esperanza porque es muy triste estar un mes, dos meses y decir, madre mía, esta úlcera no se va a curar. Al final, con paciencia, con cariño y con dedicación, terminan curándose todas las úlceras, pero muchas de ellas necesitan tiempo. Así que no desesperéis. Y nada más. Hasta aquí todos los que quería comentar sobre las úlceras y sus tipos. Si os ha gustado, no olvidéis compartirlo en las redes sociales con los familiares y con amigos. Yo soy el doctor Bueno y esto es Medicina Clara, porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchísimas gracias.